Para muchos, todos los cerdos pueden ser iguales, huelen igual, se ven iguales y viven igual. En Beringer Ingelheim Animal Health sabemos que porcicultores y veterinarios conocen muy bien a sus cerdos, porque todos los días los observan, cuidan y conviven con ellos. Saben cómo se comporta cada uno de los miembros de Zopiara. Y como compañía, pensando en esta diversidad tan única, hemos desarrollado junto con nueve diferentes artistas mexicanos, 90 pinturas diferentes y únicas, que muestran en toda su expresión y con distintas características, técnicas y arte, el reflejo de sus cerdos y la porcicultura mexicana. El arte, a través de una pintura, escultura, dibujo, litografía, serigrafía u otros, hacen de nuestro entorno algo armonioso, bello y de gran admiración. Beringer Ingelheim reconoce en cada uno de nuestros clientes que cada granja es toda una obra de arte y una obra de arte no se hace en un día. Sin duda alguna, el arte es un factor determinante en la sociedad. Renueva el ambiente y permite conocer expresiones de sus artistas para llegar a lo más profundo de su emisión. Conectar la porcicultura con el arte es nuestro objetivo. Deseamos que así como nosotros, encuentres un reflejo de ti en esta exposición. Beringer Ingelheim Animal Health México